En verdad, nosotros tenemos que ir con la... Papi, el primer tras de chingar, tú buscas seduciéndonos. Ay, es verdad. Yo sabía esta historia, cabrón. Papi, lo que pasa es que yo me... Como quien dice, yo me engabeté, ¿entiendes? Cuando me fui con Ñejo, Ñejo no sabe todo lo que está pasando en Puerto Rico porque Ñejo vive en Colombia. ¿Entiendes qué te quiero decir? Y cuando yo le digo a Ñejo, marro, las vueltas son así a esa. Ñejo me dice, no, tú estás equivocado porque las cosas no giran en torno a la... ¿Entiendes? Como que las cosas no son así. Y yo, tú no sabes lo que en realidad está pasando, pero uno te tiene que respetar porque tú eres el señor. ¿Me entiendes? ¿Qué te quiero decir? So, tú piensas que antes de que explotara la vuelta trapística en el 2016, ya como que a ti no te sorprendió. No, es que... Papi, Brian, Brian era fanático mío. Brian quería grabar conmigo. Él me lo dijo. Lo que pasa es que yo estaba empezando con Ñejo. La original, no el Rimi, el original, él quería que yo saliera. Anonymous mismo vino de mí, marro, que estoy grabando con mi primito, marro, escúchese, para que monte. Cuando yo lo escuché, yo dije, cabrón, pero si el que escuchaba seduciéndonos decía que yo era un loco, porque está hablando de chingar, porque está hablando de perco. Una 602 y redí para la acción una perco. Es decir, los dos seduciéndonos en un cazulón. Este está hablando de chingar, de fumar, de este, este cabrón es un loco, de este cabrón es donde salió. Entonces, si... ¿Eso es lo que te decían? Sí. ¿Qué cojones? Como, como, como cambian las cosas, cabrón. El que no cabía, hay gente, el que se pasaba conmigo, le gustaba, baby, el vacilón, y le gustaba lo que estaba haciendo, me decían que estaba cabrón. Pero, papi, que había más de uno que decía que no, que eso era una loquera, ¿entiendes? Cuando yo escuché a Esclava, yo dije, ven acá, pero esa es la loquera que yo, ¿entiendes? Que la gente, me quedé como en shock, como que cabrón, en serio, o sea... Que la gente, me quedé como en shock, como que cabrón, en serio, o sea...